¿Quieres casarte conmigo? Es un tío muy legal ¿Y qué hago? ¿Cómo hago amigos? No tengo ni idea Si ves a un tío majete, háblale y organiza un plan de tíos Vale ¿Sabes qué es? No Comer juntos, tomar una copa, no te lo lleves a ver el diablo viste de Prada Ay, me encanta esa peli No, Lore Se ha mudado a Los Ángeles y su madre dice que está deseando conocerte He disfrutado un montón Bestial Sí, me dio un beso ¿Con lengua? Con mucha lengua y la metió en mi boca Soy Peter Cleven de la inmobiliaria Sidney Five Fíjate en ese, quiere tirarse un pelo Tiene el culillo apretado Fíjate en la pierna ¡Bum! ¡Pedo fuera! ¡Qué hijo! Pero lo esparce Se ha tirado un pedo a mi casa Ya te digo Creo que es un poco pequeña Total, y huele a pedo Hola Sidney, puedo estar en Venice a las 5 Es Sidney Un plan de tíos, un plan de tíos Nada de cenas y que no te meta la lengua delante de la parca coches Es el perro más guapo del mundo ¿Llevas una bolsa de plástico? Yo no recojo cacas de perro ¡Eh, gilipollas! ¡Recoge la caca de tu perro! ¡Que te den por el culo! ¿Qué coño? Nos dicen que seamos civilizados, pero somos animales y hay que desahogarse Pruébalo Bien, ahora quítate el tapón del culo y vuelve a probar Muy bien, tío ¿Te sientes mejor? ¿Sí? ¿Hace un perrito? ¡Sí! Mira ¡Dale, pi! ¿Y qué haces durante 7 horas seguidas? El gilipollas ¿Y el sexo? A veces me gustaría cogerla ¿Partirle el cacas? No, no, no te pone Sexo oral ¿Qué? ¿Será tu padrino? Es pronto para saberlo Zoe, vas a casarte con alguien que te da mucho placer, así que guapa Devuélvesela Devuélvesela Devuélvele el favor Creo que no se la chupa Cierra la boca ¡Termin' 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 Yep